Hola, bienvenidos a una vez más a 15 minutos de español, programa como ya les dije producido por el Grupo Excélsior, con el respaldo de la Fundación San Marcos y el gran apoyo de RTV San Marcos, un programa cultural que consiste en una serie de charlas, conversaciones con artistas, con intelectuales, con promotores culturales. Bienvenidos, mi nombre es Richard Primo. En esta edición vamos a tener el agrado de conversar con alguien muy especial. Me refiero al pintor, escritor, promotor cultural Rembert Yaguarcani, artista plástico de amplio reconocimiento, ojo, tanto en nuestro país como en el extranjero. Permítanme, su obra, la pictórica, ha estado presente en decenas de muestras nacionales y extranjeras, en Lima o en el Perú, en el Centro Cultural Británico, en el Museo de Arte de San Marcos, en la Sala de Arte de Petro Perú, el Museo Nacional de Culturas en México, hablando del extranjero, el Museo de Correos de Brasilia, en el Museo de Dinamarca, cuyo nombre me abstengo de pronunciar porque se me hace muy complicado. Pero es un orgullo que haya estado en muchos lugares. Estoy mencionando solo algunos de aquellos lugares en donde como artista plástico haya sus presentaciones. De todos estos grandes méritos que estoy mencionando sobre Rembert, hay algo que quiero destacar, porque como por todos estos méritos y hay muchos más, Rembert es un ciudadano de la nación Cuitoto. Permítanme del gran Ainén, del gran Garza Blanca, por su abuela paterna, y de la nación Cocam, del gran Jaguar, por su abuelo paterno. Es en este contexto que podríamos decir que Rembert es un incansable difusor de la cultura amazónica y en especial de la nación Cuitoto. Una, por si acaso, una de las tantas culturas que enriquecen nuestra Amazonía y que lamentablemente no han sido todavía reconocidas en su gran valía. Bueno, eso ya es una larga historia. En ese contexto le doy la bienvenida a Rembert. Rembert, saludos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te envío mi gran abrazo virtual. Arranco con una pregunta, Rembert, para poder saludarnos. Yo tengo un dato, ¿no? Nuestro país, nuestro complejo país, es un país que lingüísticamente se reconoce, está enriquecido por 48 lenguas. De la rama andina, de la rama amazónica y de la rama no amerindia. Pero estamos hablando de que la mayoría de lenguas son amazónicas, de 13 familias, y de ahí se subvividen una serie de lenguas. Riquísimo. Lamentablemente no lo suficientemente difundido. Si hay 48 lenguas, hay 48 culturas, 48 naciones que conviven en este país, a veces en conflicto y a veces en una grata convivencia. Tú perteneces a la nación Huitoto y yo te felicito por tu enorme trabajo de difusión junto a tu labor artística. Dime, por favor, ¿qué significa para ti, dentro de un país como este, pertenecer a esta nación amazónica y tu labor en torno de ello? Richard, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, por ser partícipe de tu programa. Es cierto, el Perú es un país multinacional. Hay muchísimas culturas que han estado miles de años antes de la creación de la república, que, pues como todos sabemos, que no tienen la debida atención y que no tienen el debido reconocimiento hasta ahora. En 200 años de independencia y de vida republicana. Los Huitotos es una de esas naciones. Nosotros estamos muy emparentados con los Boras y los Ocainas. Tenemos muchos rasgos culturales en común. La comida, los mitos, las historias, las anécdotas, las fiestas. La gastronomía es parte importantísima de estas tres culturas. Pero también hay historias en común. Los Huitotos, los Boras y los Ocainas han estado, fueron esclavos, han estado esclavizados durante la época del caucho. Hablemos todo del inicio del siglo XX. Y han sufrido, pues, un genocidio terrible, abismal, en nombre del progreso, el desarrollo y en nombre de la civilización. Geográficamente, estas naciones tienen su origen en el río Caquetá, el Igaraparaná, que son afluentes del río Potomayo, en estos momentos, frontera con Perú y Colombia. Pero a inicios de 1900, a principios de 1900, esta zona, pues, como sabemos, no estaba delimitada entre Perú y Colombia. Ya con el Tratado Salomón Lozano se delimitó esta parte del territorio peruano. Bueno, nosotros, mis abuelos, tuvieron que huir de esa parte del Caquetá, cuando vino la guerra, cuando estuvo en la época del caucho, y huyeron por el río Potomayo, Algodón, hasta llegar a la cabecera del río Ampiaco, que es un afluente del Amazonas y ya en territorio peruano. Mi historia comienza ahí, comienza en una comunidad que se llama Colonia, una de las últimas comunidades del río Ampiaco. Y actualmente estamos asentados, toda la familia, en una localidad que se llama Pebas, que está camino de Iquitos a Leticia, ¿no? A la frontera de Perú, Perú-Colombia. Bien. Sí. Me puedes, en todo caso, corregir que tú desciendes de una familia de artistas, tanto por la rama paterna como por la rama materna hay, si se quiere, un trabajo en conjunto de exploración artística. Tú eres descendiente de artistas. Y entiendo de que la pintura es, de alguna forma, un medio de comunicación, un medio de exploración y un medio de transmisión simbólica, me imagino, de todo lo que implica la riqueza de la cultura. Tú eres un artista plástico principalmente. Eres escritor. Eres mi competencia como escritor. Eres un promotor cultural. La pintura. ¿Qué tanto significa, en el caso tuyo, en el caso de tu familia, como una exploración y declaración de tu cultura? La pintura está presente desde los mitos primigenios, desde los mitos fundacionales. Cuando uno explora los mitos indígenas, sea amazónico, de cualquier país, Brasil, Colombia o Perú, va a ir encontrando referencias de personajes que han construido una pintura, una escultura. A lo largo de la historia de todas las culturas amazónicas, ya podemos encontrar la pintura, por ejemplo, en las columnas de las casas, en la ropa, en los cuerpos, en los torsos. Todos estos diseños que, si lo vemos del lado del arte contemporáneo, estos diseños abstractos, en realidad, pues, tienen todo un lenguaje simbólico y un lenguaje mitológico y un lenguaje divino, porque representan a toda una serie de dioses que gobiernan el mundo amazónico. En ese sentido, la pintura no es una actividad reciente. La pintura es una actividad antigua, tan antigua como los años que estamos presentes en el territorio amazónico. Lo nuevo, lo reciente, digamos, es la presencia de indígenas o de obras hechas por indígenas en el circuito del arte contemporáneo. Eso sí es nuevo. No ha habido, por ejemplo, participación hace como 15 años o 20 años de obras de artistas en galerías de arte o museos o centros culturales o salas de arte especializadas en arte contemporáneo. Eso es lo nuevo. En este caso, la pintura o el arte, digamos, ha servido para poder manifestar cuestionamientos tan filosóficos y esenciales como de dónde venimos, quiénes somos o a dónde vamos. El indígena, a través de sus mitos, como los mitos griegos y otras culturas occidentales, ha explorado y ha respondido a esas preguntas. Entonces, ahora lo que se hace es, a través del arte, llevar, digamos, de alguna forma, tratar de equilibrar frente a las otras culturas que la cultura amazónica, la cultura indígena, es una cultura que, si bien es cierto, no se ha desarrollado en otros campos como en Occidente, pero ha tenido puntos en común y datos y puntos de inflexión durante toda su historia para poder enfrentar y poder sobrevivir en el espacio que le ha tocado desarrollarse. Fascina, fascinante y aleccionador. Tiene razón. En un programa anterior conversábamos acerca del teatro y de cómo desde los comienzos de las civilizaciones se convirtieron en un rito expresivo. Pero fíjate que hay que anotar que junto a él tienes toda la razón. ¿Cómo hace un pueblo para poder contar, cantar, expresarse? Pues claro, la pintura. Y tú tienes razón. No la que necesariamente tiene que aparecer reconocida por un grupo de críticos, qué sé yo, por la más media, sino porque es la viva expresión en forma, color, brazos, a lo largo, como tú dices, inclusive en los portales de la casa, en los árboles, en todo lugar en donde se pueda plasmar parte de su visión, de su cosmovisión. No olvidemos que, perdón que te interrumpa, Richard, no olvidemos que a finales del siglo XVIII, en Europa hubo muchos pintores que salieron a buscar o imitaron o intentaron pintar a lo que ellos llamaban pues la pintura primitiva, que no era otra cosa más la pintura que Europa iba descubriendo, reconociendo, de las culturas indígenas, y no de culturas australianas, de culturas latinoamericanas. Pollock, por ejemplo, Jackson Pollock, el gran pintor norteamericano, es un ejemplo claro, convivió mucho con los indios norteamericanos para poder crear las obras que ahora vemos en el MoMA y en otros museos. Entonces, más allá de que el mundo indígena, de que el arte de las culturas amazónicas no ha sido reconocido absolutamente nada, los grandes maestros de la pintura occidental se han visto totalmente influenciados por el arte de las culturas ancestrales. Bien. Ahora, en tus notas aparece el término, con gran orgullo, autodidacta, me imagino como pintor autodidacta, ¿no? Ojo, eres heredero de una gran cantidad de artistas autodidactas y escritores como el gran José Carlos Mariate, entre otros por mencionar, pero, de todas maneras, yo siempre he considerado que se necesita talento, algo que contar, y tú tienes mucho que contar, tu nación, la nación peruana, las múltiples naciones peruanas tienen mucho que contar, pero buscar esa manera de contarlo con la precisión, con la estética que ha logrado llamar la atención de tu arte, no solo por lo que cuentas, que ya de por sí es intenso, sino como lo cuentas. Te digo, los cuadros que yo he visto, y que debo ver uno que ahora me dices que hay que en la galería me están contando en el Igna, me parece, pero yo he visto tu pintura y la verdad es que, digo, no puede ser simplemente instintivo, autodidacta, veo una gran, siento, dentro de lo poco que entiendo, una gran técnica. ¿Cómo así llegas a desarrollar esta gran facilidad, calidad, en tus cuadros simbólicos, con una coloración, con una profundidad, que en verdad llama la atención? Repito, no solo por lo que cuentas, sino por cómo lo cuentas. Tienes una técnica, ¿cómo fue? Hay una, pues, hay una evolución que me ha tomado muchísimos años, mis primeras pinturas del 2004, cuando yo realicé la primera muestra individual en la Biblioteca Nacional, es una pintura con rasgos, llamémoslo, muy étnicos, ¿no? O una pintura muy costumbrista, tradicionalista, y las imágenes también, las imágenes es un recordatorio de las actividades cotidianas de la comunidad, la pesca, la fiesta, el sembrío. Entonces, una de mis preocupaciones a lo largo de los años fue no quedar encasillado, que mi obra no se encasille en una obra que los académicos podrían etiquetarlo como pintura indígena o costumbrista. Yo busqué que mi obra sea una pieza, un artefacto de arte contemporáneo con cualidades estéticas y que podría ser atractivo para el público, no necesariamente para un público peruano, sino un público que está mucho más allá y que de alguna forma está mucho más abierto a las creaciones no oficiales, llamémoslo, porque Lima se resiste todavía y se va a seguir resistiendo a aceptar o mirar o encontrar las características y cualidades que podría tener una obra de arte hecha por indígenas. Entonces, en esa búsqueda, en esa evolución, lo que yo intenté y iba durante muchos años es poder encontrar un lenguaje más propio, un estilo, una técnica que pudiera reconocerme muy fácilmente. No sé, si bien es cierto voy por el camino, pero como te digo, este es un camino y es una evolución, la obra va cambiando. hay referencias en este momento de que mi obra sí es reconocible o digamos en mi técnica o mi estilo es reconocible frente a las técnicas y obras de otros pintores y eso digamos es bueno. Y como dices es fruto de tu trabajo, un largo trabajo no solo intelectual sino también de la labor técnica de cómo presentarlo. tiene razón y es algo que yo anoto, los artistas están en constante evolución tanto en el fondo como en la forma y en eso en verdad te felicito bastante y me alegro mucho, me alegro mucho porque tiene razón, la diversidad cultural peruana no puede centralizar, enfocarse en dos o tres expresiones de nuestras gran riquezas, tendríamos que expresar a todas, a todas y apreciarlas en su verdadera dimensión. Pregunta, Remberg, y en este año y medio seguramente van a ser dos años de pandemia, de reclusión, todos hemos tenido que vivir un poco encerrados, saliendo cada vez que se puede y entonces el arte se ha visto reducido porque no hemos podido de pronto expresar nuestras obras, en mi caso los libros, la pintura, la música, el teatro. ¿cómo te ha ido a ti durante la pandemia? Aparte, obviamente, del terrible drama de la salud, pero en tu labor artística, ¿cómo te has sentido dentro de esta situación mundial? La verdad, bastante, bastante dramática. Bueno, ha sido dramático para todos, ¿no? Yo estuve en Pebas, en la selva, el lugar donde reside mi familia, en la selva, y quedé atrapado, ¿sí? Para unos días y quedé atrapado durante todo el año pasado hasta diciembre que me pude recién movilizar y pues fue dramático estar cerca a muchísimos enfermos y muchas personas que fallecieron en Iquitos, en todas las comunidades, ver las carencias del sistema de salud y no solamente del sistema de salud, sino el sistema educativo, el sistema de comunicaciones. Respecto al mundo cultural peruano, todos sabemos que ha estado detenido, recién se están abriendo algunas salas, algunas exhibiciones, el mercado del arte también ha estado en stand-by, está parado, digamos, hay pocas ventas, en fin, creo que el arte y la cultura no ha escapado pues de las otras carencias que ha habido en el país. Cierto. Dime, Renberg, y ahora qué proyectos tienes para cuando esta situación esperemos tiene que ser así, mejor, aunque claro, obviamente el mundo ya no va a ser igual después de esta mundial y terrible experiencia. ¿Proyectos para este año? Hay una muestra que estoy preparando que se va a inaugurar en el Británico en octubre, es una antología de mis obras, va a haber obras de hace varios años atrás, es una selección de obras a lo largo de todo este tiempo que venió trabajando y se inaugura en octubre el 14 y pues por este año eso es lo que tengo, ¿no? Tengo otras muestras ahora colectivas en Europa, esperemos que no se que la pandemia no cambie los planes, estaba exponiendo mucho en China pero la pandemia también cambió todos los planes, esperemos que todo pues regrese lo más pronto posible a la vieja normalidad, eso ayudaría mucho. Renberg, ha sido un gusto conversar contigo, lamentablemente me vuelvo a quejar 15 minutos en español nos está quedando muy corto y creo que en este caso el término español es simplemente el título porque lo que queríamos es acercarnos a toda la riqueza cultural de este país con una serie de culturas riquísimas. Yo te quiero agradecer mucho el estar presente en este programa, no sé si algo quiere decir antes de que nos despidamos y darte un gran abrazo virtual. Bueno, sí, agradecerte mucho la oportunidad, la conversación y nada, estamos frente a una situación en el país que hay que de mucha incertidumbre, que hay que trabajar y que esperemos que Lima no solamente en el futuro continúe mirando su bahía, sino logre ver un poco más allá, logre ver a todo el Perú. Creo que le haría un gran favor a la historia y en general a toda la sociedad peruana. Muy bien dicho, bien dicho, así es. Rember, te envío un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, eso es todo por el día de hoy por este programa 15 Minutos en Español se despide, programa producido por Excelsior con el respaldo de la Fundación San Marcos IRTV. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Rember, otro abrazo. y nos vemos en el próximo video. Gracias.